Nuevo incendio forestal se registra en Poblado Latranca, provincia de Patás. Video muestra cómo el fuego arrasa todo a su paso y pone en peligro a moradores. En tanto, Comité Regional de Defensa Civil solicitará declaratoria de emergencia en provincias de Bolívar y Gran Chimú. Más de 30 chancherías en Huanchaco tendrían que ser reubicadas por estar cerca a zonas urbanas. Personal de la Municipalidad Distrital realiza operativo para detectar qué locales incumplen normas ambientales. Detienen a padre de familia por abusar sexualmente de sus dos menores hijas. Una de ellas está embarazada. Vecinos del distrito de Moche detienen a un adolescente dentro de Jardín de Inicial, en donde intentó refugiarse tras robar pertenencias a transeúnte.